Efectivamente, pues coger un tema que pudiera dar lugar a sinergias, ¿vale? Y aquí podéis pensar, la complejidad computacional es uno de los áreas más hardcore en la informática teórica, ¿no? Y cómo puede ser esto una vía de sinergia con los demás grupos. Bueno, efectivamente sí, es una de las áreas más hardcore de la informática teórica, pero también a la vez es un área instrumental para todas las demás, ¿vale? Y como área instrumental que es, pues su objetivo básicamente es aguar en la fiesta a todas las demás áreas, ¿no? Porque digamos que uno llega a un congreso de cualquier tema y alguien dice, sí, estoy haciendo esto, se me ha ocurrido resolver este problema y tal. Y luego llega alguien de complejidad y te dice, esto que estás intentando hacer es indecidible y además si intentas modificar un poco el problema para que sea un poco más fácil de estas tres maneras, resulta que te sale Epstein completo, así que no puedes aspirar a hacerlo bien, ¿vale? Entonces efectivamente, como vemos, pues bueno, sí, efectivamente tiene ese carácter instrumental, la complejidad de aguar la fiesta a los demás, pero también es cierto que sea el área en el que uno trabaje, siempre si puedes justificar por qué hacer las cosas de determinada manera no es factible, es intratable, entonces puedes justificar muchísimo mejor por qué estás haciendo las cosas de otra manera. Entonces, la pregunta de ¿por qué lo estás haciendo así? Pues puedes decir, pues ¿por qué no se puede hacer mejor? Así que efectivamente esa vía instrumental hace que la complejidad pueda ser especialmente útil dentro de cualquier área de investigación, ¿no? Y que siempre pues sirva para plantear las cosas mejor, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a hacer básicamente es mencionar muy brevemente algunos trabajos en curso, otros terminados, otros que están empezando, donde hemos aplicado pues la complejidad a diversas áreas, para que veáis un ejemplo, ¿no? De cómo podemos infectar todas las áreas de la informática con cosas de complejidad, y no solamente dentro de la propia informática, ¿no? Un par de ejemplos que vemos aquí dentro del propio ámbito de la informática, es por ejemplo, pues, lo que hemos trabajado en el Testing Adaptative. Bueno, Testing consiste esencialmente en que yo tengo una caja negra adelante y tengo que interactuar con ella para averiguar si la verdadera definición que tiene esa caja negra pertenece a un determinado conjunto de definiciones correctas, que consideraríamos correctas, o bien pertenece a un determinado conjunto de definiciones que consideraríamos como posibles definiciones incorrectas, ¿no? Típicamente esos dos conjuntos son infinitos y se definen implícitamente con algún tipo de modelo computacional, ¿no? Por ejemplo, puedo decir, bueno, considero como posibles definiciones correctas, todas las que sean equivalentes a un determinado programa en Java que considero como especificación, o una máquina de milio, o lo que sea, o bien se les permite tener menos determinismo, ¿no? Siendo correcto, y como posibles máquinas incorrectas, pues, todas las que incumplen ese programa, pues, de a lo mejor de cinco maneras posibles, ¿no? Entonces, es la forma en la que lo podemos definir de manera general. Pues, bien, demostramos que el test inadaptativo, que en particular es aquel en el que tú puedes decidir el siguiente test a aplicar en función de lo que has visto en el anterior, es un problema P-Space duro, ¿vale? O sea, que para que fuera tratable tendría que cumplirse que P fuera igual a P-Space, lo cual es altamente improbable, consideramos altamente improbable, y además lo mostramos no para ningún modelo computacional en concreto, sino para el caso en el que no hay modelo. Básicamente, el caso menos expresivo posible, que es el caso en el cual tienes que definir el conjunto de posibles definiciones correctas, una a una, excepcionalmente, y el conjunto de posibles definiciones incorrectas, una a una, ¿vale? Claro, este caso es súper inexpresivo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el interés de estudiar un caso como este? Pues que la complejidad se propaga por generalización. Entonces, este caso es tan sencillo que para cualquier modelo computacional que asumamos que usamos, se estará generalizando este caso que he dicho. Así que, por culpa de que este caso tan básico y tan naif es P-Space duro, todos los demás casos tienen que ser P-Space duros. Básicamente, si quieres demoler un edificio, tienes que poner los explosivos en los cimientos, y si quieres demoler un edificio para hablar de un problema en toda su amplitud, en toda su generalidad, tienes que poner la bomba de complejidad en sus cimientos, ¿no? Que es lo que proponemos en este caso, ¿no? También hemos trabajado en el estudio de los algoritmos de computación evolutiva y ES1, y hemos descubierto que son Turing completos, ¿vale? La verdad es que son Turing completos, pues significa que se les puede aplicar el teorema de RAS y que, por tanto, cualquier propiedad semántica no tribal sobre ellos es indecidible. Alguno puede pensar. Bueno, ¿esto es entonces contradictorio con el hecho de que para algunos de estos algoritmos se ha conseguido demostrar la convergencia o la ausencia de convergencia en determinadas condiciones y tal? Pues no. Esto es como, por ejemplo, cuando decimos que para determinados programas en concreto que me ponen delante, yo puedo averiguar qué es lo que va a hacer ese programa al ejecutarse, yo puedo averiguar si va a parar, ¿vale? Pero para eso tengo que imponer restricciones bastante fuertes para poder hablar de que pueda realmente detectar esas propiedades, ¿no? Entonces, esto viene a decir que ese tipo de propiedades ideales que uno podría desear detectar sobre estos algoritmos de computación evolutiva y ES1, en la práctica se podrán obtener solamente para casos marginales donde restringamos con condiciones bastante fuertes, ¿no? Claro, alguien podría argumentar, bueno, ¿y cómo ha llegado la Turing-completitud? ¿Qué pasa? ¿Asumes que, por ejemplo, en un algoritmo genético la función de fitness puede ejecutar una máquina de Turing universal? Entonces, ya hay, claro, ya de ahí obtienes la Turing-completitud de manera obvia, ¿no? Así que podríamos argumentar que, en realidad, esto solamente afecta a una categoría de algoritmos genéticos súper expresivos, pero que los normales, los pequeñitos, pues no le va a afectar. Pues no, resulta que no porque la demostración la hacemos para un caso en el cual el algoritmo de computación evolutiva que usamos es particularmente simple. Por ejemplo, la función de fitness solamente comprueba si una subcadena está incluida dentro de otra. Así que, de esta forma, mostramos que la Turing-completitud se obtiene también para casos de computación evolutiva muy, 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 muy simples. Así que, digamos que en la práctica lo abarca todo, ¿vale? Bien, también nos hemos salido del área de la informática para estudiar problemas muy, muy diferentes. Por ejemplo, dentro del área del marketing, ¿no? Imaginemos que yo tengo una empresa que tiene que vender un producto, por ejemplo, coches, y tengo que decidir cada una de las características del coche que quiero fabricar. Puedo decidir si el motor es diésel o gasolina, si el maletero lo hago así o así, si los asientos los hago así o así. Puedo elegir entre todas estas formas preciosas, ¿no? De coches que hemos elegido aquí abajo. La línea también importa, obviamente, ¿no? Y tenemos también estudios de mercado que nos dicen que, por ejemplo, la gente entre 20 y 30 años, con tales estudios y con tales ingresos, pues valora en, yo qué sé, en 4 puntos sobre 5 que sea eléctrico, en 3 puntos sobre 5 que tenga un maletero amplio, etcétera, ¿no? Y tenemos para distintos grupos de población toda esta información, ¿no? Y además sabemos que coches venden a competencia, ¿vale? Pues el problema que planteamos es, bueno, selecciona las características de tu producto, en este caso tu coche, para maximizar la cantidad de clientes que percibirá mi coche a los coches de la competencia, ¿vale? Pues bien, demostramos que este problema no solamente es NP completo, sino que también es poli-APX completo. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que para cualquier algoritmo que tarde tiempo polinómico en intentar buscar soluciones aproximadas, soluciones subóptimas, le ocurrirá que, esencialmente, la calidad de las soluciones que dé, es decir, la ratio entre la calidad de las soluciones que encuentra mi algoritmo y la calidad de las soluciones óptimas irá empeorando polinómicamente con el tamaño del problema. O sea, no solamente no podemos conseguir que esa ratio sea constante, ¿vale? Que para muchos problemas NP completo sí se puede, sino que en particular para este problema NP completo es peor aún, porque eso empeora más con el tamaño del problema, ¿vale? También hemos demostrado que cuando planteamos esto como un juego, o sea, como un juego por turnos en el cual yo soy Pepsi, el otro es Coca-Cola, yo modifico unas cuantas características de mi producto, el otro modifica las suyas, así sucesivamente, la cosa es peor, porque el problema es Epstein completo, y que sea Epstein completo significa que es intratable independientemente de propiedades de complejidad que nos han demostrado tipo P igual NP, P distinto de LP, P distinto de PSPACE, etc. Sabemos que es intratable y punto, ¿vale? Claro, trabajar en este área, hacer una incursión dentro del marketing es como predicar en el desierto, ¿no? Porque la probabilidad de que alguien de dirección de empresa, de administración y dirección de empresas o de marketing, cite en algún artículo suyo, ah, y es que el problema central del marketing que es decidir el producto a vender es PoliAP que es completo, es prácticamente nula, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso estamos orgullosos del resultado, ¿no? A veces, que algo sea duro puede ser bueno, ¿vale? A veces que un problema sea duro puede ser una cosa buena. En particular hemos estudiado el problema de la subasta de recursos cuando se asume el criterio de bienestar igualitario. Básicamente, una serie de participantes de una subasta envía al subastador su preferencia por una serie de objetos. El objeto A, pues, me haría una felicidad de cuatro puntos. El objeto B me haría una felicidad de siete puntos y así sucesivamente, ¿no? Y el subastador lo que intenta es distribuir los recursos de tal forma que maximice la utilidad de la gente más perjudicado de todos. Es decir, maximizar la utilidad de la gente que va a recibir menos utilidad de todos, ¿vale? Bajo estas circunstancias, desgraciadamente, es muy fácil trolear la subasta, ¿no? Por así decirlo. Hackearla simplemente mandando unas preferencias que sean falsas, que no te representan en absoluto. Básicamente siendo un llorón. ¿Cuánto te gusta el objeto A? Ay, muy poquito, muy poquito, muy poquito. ¿Cuánto te gusta el objeto B? Ay, también muy poquito, muy poquito, muy poquito. Claro, en ese caso aparentarás con toda facilidad ser el más perjudicado y el subastador se verá obligado a, esencialmente, darte todo a ti porque hay pobrecito que es el que más perjudicado está, ¿no? ¿Existen maneras de hacer que mentir en tus preferencias sea más difícil? Sí, una sencilla, por ejemplo, es hacer que el sumatorio de las preferencias que comunicas al subastador tenga que ser igual a una determinada constante. Por ejemplo, yo que sé, el 100 o el valor que sea, ¿no? Entonces, si subestimo uno de los objetos dando menos preferencia de lo que en realidad me gusta, tendré que sobreestimar otros para que haya la constante y entonces puedo salir perjudicado, ¿no? Entonces, hemos estudiado cuál es la complejidad del problema de encontrar la mentira óptima bajo estas circunstancias en las que es un poquito más difícil mentir. Y hemos observado, ya para un caso particular, y estamos ahora intentándolo para el caso general, pues la demostración de que es un problema sigma P2 completo. ¿Qué quiere decir esto? Este es el segundo nivel de la jerarquía polinómica. Todos conocéis lo que significa NP completo y sigma P2 completo es un nivel por encima. Para que os hagáis una idea visual, en un problema NP completo normal, pues yo podría estar aplicando mi algoritmo genético y la función de fitness sería rapidita, ¿no? En un problema sigma P2 completo, la propia función de fitness con la que intentaría resolver esto con un algoritmo genético, ya está resolviendo otro problema que también es NP completo. Así que digamos que necesitarías otro algoritmo genético, ¿no? Para calcular solamente la función de fitness. Necesitarías un algoritmo genético de un algoritmo genético. Entonces, esto ya nos mete en un terreno bastante más complicado de optimización, ¿no? Bien, también la complejidad nos puede ayudar a aprender física, ¿no? Básicamente nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Puede un entorno físico real resolver problemas NP completos en tiempo polinómico si P fuera distinto de NP? Bueno, durante las últimas décadas ha habido bastantes propuestas en esta dirección bajo la idea de que, bueno, el universo tiene un paralelismo inherente, ¿vale? Así que lo que puedo hacer es aprovecharme de ello, ¿no? Para intentar explorar toda esa explosión combinatoria de casos que habría que hacer para resolver un problema NP completo, pues dejar que el espacio normal lo haga, ¿no? Y aquí un ejemplo muy típico, ¿vale? Donde básicamente, pues, se propuso que podríamos resolver el problema del árbol de Steiner. El problema del árbol de Steiner es un problema NP completo que consiste básicamente en hacer un árbol de recubrimiento mínimo que tiene que cubrir algunos determinados nodos obligatoriamente y otros los puede cubrir opcionalmente. Si quiere sí y si no, no, ¿vale? Entonces, básicamente, el procedimiento, pues, consiste en poner unos clavos en unos tornillos, ¿no? En una plataforma y luego subir y dejar que las pompas de jabón generadas por el agua jabonosa, las fronteras de las pompas de jabón nos den la solución. Entonces, bueno, voy a un ejemplo del final que es quizás, bueno, aquí con cinco nodos va levantando y las fronteras de las pompas de jabón efectivamente han resuelto en este caso el problema del árbol de Steiner. Bien, esto es muy efectista y tal, pero básicamente, pues, la gente del área de la complejidad, pues, considera que esto no puede funcionar, ¿no? Que esto no escalará bien, ¿vale? En ningún caso, ni esto ni otras soluciones así como muy happy flower parecidas que se han propuesto, ¿no? De hecho, ni siquiera la computación cuántica esperamos que sea capaz de resolver problemas NP completos en tiempo polinómico. La creencia general es que la clase NP no está incluida dentro de EQP, ¿vale? Aunque, obviamente, la cuántica tiene su propio nicho súper interesante, ¿vale? Que es, por ejemplo, la factorización, sacar, descomparar un número de factores primos. Se va terminando. Ah, sí, perdón, vale. Vale, pues, voy yendo más al grano. El caso es que, bajo este concepto, lo que nosotros nos preguntamos es ¿cómo debería ser la física para que sí se pudiera? ¿Vale? Entonces, lo que nos planteamos es, bueno, hacemos un modelo físico muy sencillo junto con algunos físicos teóricos, planteamos un modelo físico muy sencillo donde, básicamente, la física forma un automata celular n-dimensional, ¿vale? Entonces, en ese caso, es fácil demostrar que no, que la respuesta, si la física puede hacer eso que hemos dicho, es que no, por lo que podríamos llamar el problema del apelotonamiento. Básicamente, el problema está en que una determinada celda en un automata celular, en n pasos, solamente puede llegar a afectar a n cuadrado otras celdas en un automata celular t-dimensional, ¿vale? Y si fuera cuatro-dimensional, pues a n cubo, perdón, a n cuarto, ¿vale? Y así sucesivamente, ¿no? Así que, digamos, esa explosión exponencial no la tenemos por ahí. Sin embargo, si asumimos que el modelo podría tener información densa, es decir, que en cada celda pudiera guardar una cantidad de información no limitada a ser un valor de un conjunto finito, sino, por ejemplo, un número natural, pues sí que podría llegar a hacerse. Básicamente, se podría, si ese número natural pudiera crecer muy deprisa. Si la vecindad es no adyacente, si una celda puede afectar a alguna que esté muy lejos, también. Si puede afectar a otras celdas que están exponencialmente más lejos, se puede. Y si asumiéramos un espacio hiperbólico, también se podría, ¿vale? Y lo último de lo que quería hablaros aquí, ya con esto termino con esta transparencia, es básicamente otro tema de trabajo en el que estamos estudiando qué funciones booleanas se pueden computar con circuitos pequeños, ¿vale? Básicamente, estamos desarrollando el siguiente experimento. Fijamos, por ejemplo, nos fijamos en las funciones booleanas de 5 bits en un bit, ¿vale? Pues bien, para este tipo de funciones, estamos haciendo un experimento que construye todos los posibles circuitos que se pueden hacer con una puerta, todos los posibles circuitos que se pueden hacer con dos puertas, todos los posibles circuitos que se pueden hacer con tres puertas y así sucesivamente. Y así esperamos llegar a observar unos pocos miles de millones de circuitos en una ejecución de, por ejemplo, un mes, ¿no? Entonces, para cada función booleana que sea computada por alguno de esos circuitos, anotaremos el primero, y es que lo ha hecho, que por construcción tiene que ser el más pequeño, porque estamos yendo de más pequeño a más grande, ¿vale? Entonces, lo que queremos hacer con esta tabla, la que para muchísimas funciones booleanas tendremos el circuito más pequeño que lo computa, y para otros diremos, no, no se ha llegado a observar en este experimento, es averiguar, intentar averiguar por vías manuales y también automáticas, en particular también con técnicas de machine learning, ¿vale? ¿Cuál es el patrón que decide que una función booleana requiere un circuito grande para ser computado o no? ¿Por qué es esto importante? Desde hace 50 años, básicamente, el área de la complejidad de circuitos está obsesionada con la clase de complejidad P-Poly. P-Poly son los problemas que yo puedo resolver con un conjunto de circuitos, en plural, uno por cada tamaño del problema, de tal forma que esos circuitos tengan tamaños polinámicos. Si un problema está en P, tiene que estar en P-Poly, y por contrapositivo, si no está en P-Poly, no puede estar en P. Así que una forma clave de poder entender la clase P, y la clase NP, sería averiguar esto. Entonces, ¿cómo lo planteamos? Lo planteamos de manera experimental, pues de manera similar a como Arquímedes, por ejemplo, quiso calcular cuál es el volumen de un cono. Bueno, básicamente Arquímedes no tenía ni idea de cuál era el volumen de un cono, y se puso a llenar conos de arena. Muchos conos de arena, iba anotando lo que iba saliendo, hasta que, después de anotar muchos, dijo, anda, si siempre sale un tercio del volumen del cilindro. Y luego se puso a intentar demostrarlo de verdad. Entonces, creemos que la tecnología hoy en día, la velocidad computacional, es lo suficientemente alta, como para que se intenten resolver estos grandes problemas de computacional, primero de manera empírica, y luego, a partir de ahí, intentemos sacar el patrón. Y bueno, ya no me da tiempo a mencionar los otros temas más pintorescos, como coordinar N votantes para que gane tu candidato, que hemos visto que es NP completo. Decidir qué ciudad es confinar bajo un modelo de expansión trivial de, tanto del COVID, como de un incendio, que es PESPES completo, etc. Y con esto termino, siento por haberme pasado el tiempo. Vale, muchas gracias. 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 Gracias.